En el Ecuador continental a esta hora de la mañana damos la bienvenida al dirigente de los trabajadores por mucho tiempo, con mucha experiencia, me refiero al señor Mesías Tatamués, él es el presidente de la CDQ acá en el Ecuador, le damos la bienvenida, gusto de saludarlo, y mi compañero el licenciado Jorge Escobar va a proceder a esta entrevista, bienvenido. ¿Cómo le va Mesías? Buen día, si no se escucha. Buenos días, buenos días a usted, a todos los que hacen este medio. Gracias. Mesías, a ver, el próximo día viernes, estamos hablando del día de mañana, ¿no? El presidente Guillermo Lazo ha anunciado que presentará la ley de creación de oportunidades. En síntesis, en varias ocasiones, en varias entrevistas, ha asegurado que se trataría de una mega ley, ¿no? En la que se incluirían no solo temas laborales, sino también tributarios, de minería, de sectores estratégicos y demás. Además, ¿cuál es el criterio en la parte laboral y también tributaria desde los trabajadores? Más aún cuando el exasambleísta y actual ministro de Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso, ha señalado que la idea es multiplicar plazas de empleo para la gente que hoy no tiene, esencialmente gente joven, que al final pueda tener una alternativa de trabajo, pero con algunos cambios y algunas modificaciones que se harían frente a lo que hoy ya existe con el Código de Trabajo vigente. Tanto el presidente como el ministro Donoso han dicho, no se va a tocar el Código de Trabajo. Esta es una ley paralela, por cuerdas separadas, pero han hablado de cambios en torno a jubilación patronal, en torno a los porcentajes en el pago de las utilidades, por ejemplo, en este último caso, que las cargas no se contemplen para determinados colaboradores en función del tiempo en la empresa. ¿Cuál es el criterio de los distintos gremios laborales, más aún cuando el clamor es, sí, acceder a una nueva plaza de trabajo, pero con los derechos que ya están contemplados y que se conocen como conquistas sociales? Mire, primero, gracias por que nos da la oportunidad de aclararle al Ecuador, todo, todo. Nosotros lo que hemos venido planteando al gobierno, que hablemos, que conversemos, que discutamos. La ley que van a presentar no fue de ninguna manera discutida, ni siquiera mostrada, como se puede decir. Es decir, vean, aquí está. Eso es dialogar. Ese es el gran problema, la gran incógnita. Igual fuimos al ministerio de gobierno, pero estamos diciendo al aire. Y no es con todo el cariño, el respeto. Por eso no es que estamos de... Porque conocemos bastante. No, no. Yo, para una aclaración, no lo hace con oranía, sino que lo hace para presentarme. Yo estoy dos periodos en la sede oculta. He estado en otros organismos, sí. Dos periodos en la sede oculta. Pero, claro, lo que he sido es una persona activa. Nunca he sido y una persona hondrada, hondrada, que no tiene que decirme ni un gobierno, ni uno, ni uno, ni municipales, ni empleadores, ni nadie, de decirme que tenemos rabo de paja. Es así. Porque otros llegan, ven, buscan lo que hay y se van. Y esa nosotros nos quedamos trabajando, defendiendo. Esto que usted lo ha hecho con mucho detalle. Lo hizo usted. ¿Qué es lo que dice el gobierno? No, no vamos a mover el código del trabajo. Nosotros, no, ahí los viejos quedan ahí porque vamos a dar a los jóvenes. Nuestra petición, ecuatorianos y ecuatorianas, debe de ser respetado para el que tenga 50 años, para el que tenga 40 años, para el que tenga 18 años, para el que tenga 20 años. Así hemos discutido con el gobierno. Hemos discutido, acuérdese que un gobierno pasado decía, no, hasta 45 y de ahí pare de contar. Pero eso fue, eso fue un ofrecimiento. Eso es lo que nosotros hemos estado. El gobierno ha dicho, usted ya ha dicho, la acabo de escuchar y estado con mucha atención, viendo ahora, hay que ver solo los bombardeos en las noticias. Gracias a ustedes que nos dan esta oportunidad. Por eso yo, con gusto y esperado, estoy con ustedes y estaré siempre dentro de ese nivel. Porque lo que aquí, no hay tal defensa de canongías. Primera cosa, si hay canongías que el gobierno, el gobierno lo diga, ¿cuáles son las canongías? Dice que no va a quitar nada del código del trabajo. Pero dice, sin discutir, vamos a quitar. Y está grabado, ustedes, yo lo tengo las grabadoras, de todas las grabaciones, perdón, en todos los medios, de lo que dijo, jubilación patronal, ¿le van a quitar? Sí. Otra cosa, ¿usted trabaja y después me doy en quiebra? Sí. ¿Nos lo pueden liquidar? No. Eso dice el ministro actual. Esas cosas es lo que hace pensar, se dice, y todavía hemos dicho, vean señores, conversemos, empleadores, trabajadores y todo. Y sentémonos a discutir si aquí, si aquí lo que ustedes, yo los conozco con mucho tiempo, de personas muy dignas en el periodismo, lo que queremos es, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, ¿por qué el gobierno no concerta antes? Y ahora le oigo a un ministro, a un ministro y a un medio de comunicación, diciendo que van a mandar por la vía urgente, por la vía urgente. Se da cuenta, eso es respetar el derecho del trabajo, eso es el gobierno del reencuentro, ese es el problema. Y hemos dichole a la señora ministra de gobierno, señora ministra, hagamos una agenda para discutir con el Ejecutivo. Yo he sabido y conocen ustedes toda la vida, el Ejecutivo abre todos los diálogos, el Ejecutivo abre todas las reuniones y ahí se crían las mesas de trabajo. Pero se ve que no tiene mayoría en la asamblea, entonces vía urgente. Eso es lo que nos deja colgados ahí, cuando entonces nosotros decimos, claro, ahí sí pasa, pero no caminará la ley, no habrá empleo. Porque si quisiera dar empleo, ¿por qué ahora no dan empleo con contratos parciales? El artículo, y ustedes conocen, los abogados que nos han estado oyendo, saben, el gobierno, los empresarios. El artículo 82 les da toda la posibilidad de hacer, hasta ocasionales, hasta ocasionales. Eso es lo que hemos estado planteando, conversando, pero nunca no hemos podido sentarnos a la mesa para discutir estos proyectos, como es jubilación patronal, como es, dicen que hay que quitar el 5% de las utilidades de los niños o de las madres de familia que tienen sus hijos como madres solteras. Eso es lo que hemos dicho, no se puede hacer. Déjeles ahí como está, porque usted tiene, ah, es que queremos igualar a todos. Hemos dicho, sentémonos a conversar. Todo está para conversar, pero el gobierno acaba de decir ahorita varios ministros, que los escuchamos, que ellos presentarían mañana, por la vía urgente. Siete de la mañana con 51 minutos, Mesías Tatomues de la CEDOCUT está acá en contrapunto. Una última inquietud antes de darle paso al economista Clever Chica. Mesías, ya parecería que hay más claridad en torno al proyecto tributario que presentará el Ejecutivo en las próximas semanas. Hoy ha trascendido que eventualmente se grabarían a los trabajadores que ganen cerca de 25 mil dólares al año. Esto significa un poco más de 2 mil mensuales. Ustedes consideran que esa cifra es más sensata versus la que en su momento dio el ministro de Finanza, Simón Cueva, que primero habló de 550 dólares y después subió la cifra a mil dólares, porque a su criterio son personas que, a pesar de la pandemia, han logrado mantener ingresos promedio, según el secretario de Estado. El economista Chica sabe más que yo en estas cosas y conoce, porque es un hombre que lo conozco, estuvo en los gremios, en los gremios del periodismo y lo ha hecho muy bien. ¿Quién sabe que esto, el sector medio, es quebrar al sector medio? Usted ha de recordar, y que gracias que usted lo trae a colación, plantearon que sea desde mil. Es quebrar al sector medio. Cuando en los países en desarrollo o desarrollados, lo que hacen para que salgan adelante es ayudar a que circule la economía, las leyes para los ecuatorianos, gracias a ustedes, a este medio, les decimos, no dan empleo ecuatorianos. Cinco años se hicieron campaña que si había flexibilización laboral había empleo, ya tuvieron. Hasta esa mala ley que dejó Lenín Moreno, que sirvió solo para legalizar, solo para legalizar los despidos. Entonces, eso es lo preocupante. Usted ha dicho ahoritita, ¿a dónde se va a apretar? ¿A quién se va a cobrar y a quién se va a...? Vea, el Lenín Moreno cuando presentó esa ley, él dijo que también hay aportes de los ricos, de los más ricos. Nosotros le pusimos hasta aquel que tenía de cinco millones. Mire, todavía entendiendo cómo es el país. ¿Se acuerda que lo hicieron una bomba, que dijeron que buena la propuesta del PUD en la asamblea anterior? No en la historia, en la asamblea anterior. Y después el mismo gobierno para que le aprueben esa ley la retiró, para que ellos no pongan nada. Por eso le doy el contorno de la respuesta, de decir, ¿por qué apretar? Apretar solo al pequeño, solo al mediano. Y usted ha visto el sector medio. Y don Chica, que es un hombre muy conocedor, que está todos los días en esta materia, en la investigación, ¿sabe? Alguien me decía, ¿hay sector medio? Yo le decía, claro que hay. Decía, estás equivocado. No, hay. Lo acabaron. Lo pulverizaron. Eso es lo que no queremos. Mire, aquí queremos. No queremos leyes, como usted hemos dicho, y hemos dicho ya al Ecuador, al gobierno. Vea, señor presidente. No queremos leyes para los sindicatos. Porque verá cómo se desvía la información. A ellos no quieren que haya leyes para dar a los cinco millones. Veamos dicho, creemos ley para eso. Para eso hay que hacer, primero, crear confianza en el país. Y igual, acompañar a más de la vacuna, acompañar la economía. Si no hay economía, no hay empleo. Por eso yo le decía, ¿acaso las leyes dan empleo? La economía, el desarrollo, la inversión, la exportación. La inversión, vea, si al gobierno pasado le dimos, y este gobierno por escrito, si nosotros no hacemos, nos reclamamos por reclamar. Cinco ejes para empleo. Uno, en la agricultura, aportando todo lo posible que sea. Dos, en el turismo. Tres, en la construcción. Cuatro, en el comercio. Y quinto, en todo lo que es el proceso de integración. Eso, vea, les dimos por escrito, para que conversemos, para que discutamos. ¿Sabe lo que nos dijo el gobierno desde entonces, incluido el señor Moreno? Estas son propuestas. Y ahí murió. Por eso es lo que le decimos a los ecuatorianos. No se trata que aquí no queremos que se críe empleo. Es que se críe empleo, pero un empleo digno. No para darle trabajo. Verá, ¿qué están planteando? Que sea, y ojo, como que fuéramos, disculpe la palabra, pueblo ecuatoriano, ignorante. Solo en la prueba que estemos cuatro años. ¿Cuál es la intención? En la prueba. Porque dicen, es que los emprendedores, pobrecitos, tienen que tener cuatro años. Y hemos dicho que hay que clasificar los emprendedores. Porque se han hecho, conocemos en toda la república, yo, hijo del empresario tal, también me pongo una empresa y me digo que soy emprendedor. Todo eso queremos conversar y para eso fuimos al ministerio del gobierno. Pero mire, las conversaciones se van al agua, no por falta de nosotros, sino por el gobierno. Siete de la mañana, siete de la mañana, cincuenta y ocho minutos en Ecuador continental. Ustedes escuchan Huancavilca 830M, la H grande de la información. Presidente Tatamués, le comento que sigo acá de presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Nacional y también ahora la provincial, el Guayas. Acá estamos, pero recuerde usted que en algún momento hicimos dirigencia laboral en el barco central de Ecuador. Exacto. Y yo le comento que en estos tiempos, al año 2021, siglo XXI, la clase media, la que verdaderamente paga impuestos, la que llega a los mercados a demandar bienes, esa clase media está muriendo. No voy a decir que está muerta, está muriendo, está en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque a los ciudadanos hay que darle un ejemplo. Yo digo, perdónenme hablar en primera persona. A ver, cuando hemos tenido otra condición económica en la clase media, hemos comprado en el año dos parcitos de zapatos, hemos comprado dos, tres camisitas, hemos comprado dos, tres pantaloncitos, hemos llevado a la familia a unos ocho días a darle una vueltita de vacaciones, hemos comprado pescado, hemos comprado camarón, hemos comprado carne. Todas esas satisfacciones ya no hay, ya son escasas, mi estimado presidente Tatamués, por un lado. Por otro lado, también habría, si el presidente Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, ha pedido o está pidiendo o va a pedir una contribución a los ecuatorianos, que esta sería la segunda vez, ¿no?, para paliar, atenuar ese déficit fiscal que se aproxima a los 5.000 millones de dólares. Bueno, sentémonos en la mesa y a ver a cómo nos toca. Primero, sigamos con la clase media. La clase media no tiene, pues, para que le digan, descuéntele usted de 1.000 dólares un dinero, 2.000 dólares gana un dinero. No me parece, no me parece, primero hagámosle las cuentas, a ver, ¿cuánto ganó la banca? ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto ha ganado? ¿Cuánto han ganado los hospitales privados con la pandemia? ¿Cuánto han ganado los laboratorios con la pandemia? ¿Cuánto han ganado los supermercados? Por ahí debemos empezar, presidente Tatamués, a ver a cómo nos toca, a ver a cómo nos toca. Pero no es que nada más que vamos con una ley y que tenemos que aportar tanto. ¿Y los demás qué? Es la pregunta, ¿no? Y yo simplemente le dejo ahí en el enunciado, presidente Tatamués, Por ejemplo, hay otra cosa que en este proyecto de ley, nunca voy a estar de acuerdo con la eliminación de la jubilación patronal. Por favor, si hay un ciudadano que ha aportado a una empresa con su mano de obra, con su intelecto, todas sus capacidades, y ha trabajado más de 20 años, que ha ayudado a levantar ese negocio, esa empresa, esa institución, lo lógico es que tenga una reciprocidad de esa empresa, cuál es el seguro patronal. Bueno, por ahí nada más, presidente Tatamués, déjenos saber cómo van las cosas y adelante, presidente. Lo dejamos ahí con la despedida. Mire, usted lo ha desmenuzado frente al sector medio. Yo le agradezco que la ciudadanía se oriente así. Por eso es lo que tantos peros, tantos ultrajes, así lo digo, ultrajes, con los pagados, pagan para que nos ultrajen, para que nos digan, para que nos insulten. Usted ve y usted, usted, por eso, yo como lo conozco, por eso lo felicito, compañeros nuestros de Guayaquil le tienen un alto estimo, no lo estoy tirándole flores, lanzando flores. Vea, ¿cómo no nos va a dar coraje, cómo nos tratan a nuestros agricultores cuando piden la igualdad del arroz, le lanzan bombas? ¿Por qué no lanzan bombas en las fronteras para que no entren esos productos acá para terminar con nuestra producción? Por eso es lo que le decimos, ojo a los Teleced, cuando la producción, usted sabe, la producción norteamericana es todita subsidiada. ¿Cómo vamos a aguantar nosotros? Eso hemos dicho. Nosotros sí estamos para conversar todo eso y hemos dicho. Hemos planteado, vea, concedimos el ciento por ciento. ¿Por qué no baja? El señor Lazo es banquero. ¿Por qué no se reúne el Banco Central con la banca y dice, bajemos los intereses para ayudar a los miles, pero miles de gente que está ahorcada, para no decir otra palabra, ahorcada con los créditos porque son intereses altísimos? Eso lo venimos discutiendo desde hace rato. ¿Por qué le tienen miedo a la banca? ¿Por qué no bajar? Hemos dicho. ¿Por qué bajar los intereses? ¿Por qué no...? Por ejemplo, ahora tienen gobierno. Yo sí creo que han de tener confianza, pues, en el gobierno. ¿Por qué no venir trayendo la plata que tienen afuera para invertirla aquí? Ah, es que no hay confianza jurídica, nos dicen ahora vuelta. Antes nos decían que no había seguridad política. Por favor, inviertan aquí. Usted lo ha dicho. Cada mes publico, cada tres meses, yo no lo voy a hacer propaganda, qué revistas y cuáles hay documentos públicos, qué revista. ¿Cuánto ganan las empresas, las grandes empresas, dentro de todo este proceso? Eso hemos dicho. Por eso no quieren discutir con nosotros cuánto ganan los bancos. Y ahí un gobierno que, del gobierno anterior, les dejó publicado. En mi gobierno han ganado tanto. Y está publicado ahí en el comercio, está en el universo, está dentro de todo ese tiempo. Eso es lo que hemos dicho. ¿Acaso ellos han perdido? Pero, usted ha visto que en este tiempo no perdieron todo lo que es farmacéuticas, no perdieron nada. Usted ha visto, ya lo dijo los hospitales privados, usted lo ha dicho, todo lo que es alimentación no perdió dentro de todo eso. Peor los cementerios. Porque si ya, aquí en Quito, aquí en Quito, ya no han tenido a dónde, ya está. Ya estamos llegando al otro cantón, a Tambillo, estamos llegando ya, dentro de comprar terrenos para cementerios. Esa es la gran verdad. Por eso hemos dicho, ¿por qué no conversar eso? Si eso hemos dicho, ¿por qué no sincerar? Y otra cosa, los estudios internacionales y nacionales, más de 7 mil millones que usted, don Chica la conoce, deben varias empresas. ¿Por qué no cobrar? ¿Se acuerda que nos venían diciendo es que están en juicio? Hace cuatro años nos dijeron que estaban en juicio. Eso nos dijo Lenín Moreno. Después nos dijo que va a cobrar. El presidente actual dice que va a cobrar. Cobren. Pero sí quieren ir allá. Antes no queremos llegar, para ser rápido, lo que le pasa a Argentina. Se creía el París chiquito, la Europa pequeña. Se creían. Ahora, por privatizar hasta el agua, ¿cómo están con más del 40% ecuatorianos y ecuatorianos de pobreza extrema? Eso es lo que no queremos llegar. Por eso decimos las áreas estratégicas, señor presidente, no pueden ser concesionadas. Hay que administrarlas mejor. ¿Quién hace la administración? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hacen la gente de los gobiernos de turno, no nosotros. ¿Por qué dicen que hay corrupción? Saquen a los corruptos. En la seguridad social queremos sincerar ecuatorianos, sincerar para que vean. Y dicen, ah, es que el FUD quiere solo cobrar de inmediato que paguen la crisis que debe. Cierto que debe 5 mil millones. Está en crisis dentro de todito ese problema. Y son más de 60 mil millones de deuda externa. También lo conocemos, lo sabemos. Eso es lo que queremos, que se siente a la mesa y se converse. Para, primero, sincerar la información de la deuda del Seguro Social, cuánto nos debe el gobierno y lo otro que es las empresas también deudoras. Y para Ripple, están administrando el seguro solo los dos deudores. Los trabajadores ya más de cinco años no nos dan oportunidad porque no cambian el reglamento que tiene que hacerlo el Ejecutivo. Y hemos dicho, en esta reunión se comprometieron a hacer ese reglamento para poder nombrar, porque tiene que hacer el presidente de la República según la ley. Y poder nombrar el delegado de nosotros, los afiliados activos, los jubilados y campesinos que son de la seguridad social. Eso es lo que podemos conversar y es lo que hemos tratado de buscar. Por eso son los desacuerdos, por eso son las movilizaciones y por eso le decimos al pueblo, pero no nos dividamos, no nos prestemos para estar sirviendo por el momento, por el pan para ahora y hambre para mañana. Siga buscando el diálogo, presidente Tatamués. Ojalá que se logre en tabla, no sé, llegar a acuerdos muy puntuales, pero hay que también seguir apoyando al país. Hay que construir país, hay que hacer país. Y yo estoy seguro con su experiencia, llegarán a un diálogo en su momento y debe haber un ganar-ganar. Y quien gana es el pueblo, es la ciudadanía, los hombres, la gente a pie, los sectores populares, la clase media. Y por qué no decir la clase alta, también que gane. Por cierto que sí. Todos somos de Ecuador. Un abrazo para usted. Gracias a usted, gracias a los ecuatorianos y que nos cuidemos de la pandemia. No porque están las dos vacunas, tenemos las dos vacunas, ya estamos curados, no ecuatorianos. Hay que mantener eso, hay que luchar por combatir la corrupción, hay que luchar y unirnos para combatir la inseguridad, hay que unirnos para hacer un país progresivo, productor y un país unitario que salga adelante. Si ese es nuestro anhelo, eso lo sabe el gobierno, lo sabe el país, porque nunca hemos prestado nos para jugar contra nuestro país. Por eso estamos aquí, porque ahora persiguen, enjuician, enjuician a los hondrados, mandan a la cárcel a los hondrados y los que se llevan medio país se van fuera del país y punto, y no pasa nada. Eso es lo que queremos, una justicia independiente sin dueños. Muchas gracias. Que le vaya muy bien.